Soy Lara Regidor, responsable del área de User Experience e integración de ORECA IT y junto conmigo va a estar Junne Antón, que es consultora y compañera del mismo equipo. Hoy estamos aquí para presentaros nuestra nueva colaboración, la nueva colaboración de ORECA con la empresa Validated ID, experta en firma electrónica, y os vamos a hablar de la integración en la que estamos trabajando y de la que os vamos a presentar algunos casos de uso entre su solución de firma electrónica BitSeigner y SAP. Antes de nada, vamos a repasar los puntos por los que vamos a ir hablando en esta sesión. El primero va a ser la introducción de ORECA, os vamos a presentar la empresa y también un poco nuestro equipo, el de User Experience e integración para que conozcáis un poco en qué trabajamos. Y después ya entraremos en materia hablando de la firma electrónica y de cómo integrarla en nuestro mundo, que es el mundo de SAP. Para eso pasaremos por los siguientes puntos. Contextualizaremos un poco el tema sobre la firma electrónica. Después hablaremos de la colaboración entre ORECA y Validated ID. Veremos qué tipos de firma electrónica podemos lanzar o crear con esta solución de Validated ID. Y ya nos meteremos a hablar de la integración de SAP y BitSeigner. Veremos cómo hemos planteado una solución de firma electrónica desde Fiori. Y ya en un tercer punto nos meteremos a ver el funcionamiento de esta integración. Así que empiezo ya y os voy a hablar, como decía, de ORECA. ORECA es una consultora especialista en SAP que nació en Vitoria en 2009 y que durante estos 12 años de trayectoria ha crecido y se ha ido convirtiendo en una consultora de referencia en la zona, especialmente en la zona norte, hasta contar con más de 70 empleados y dos sedes más. O sea, la sede principal de Vitoria y otra sede en Navarra y una última en Vizcaya que se abrieron en 2019 y 2020 respectivamente. ¿Qué nos caracteriza? Pues no nos consideramos una consultora SAP más, sino que nos caracterizan estos tres puntos. El primero, que somos especialistas en las soluciones que damos, que intentamos que todos nosotros, todos nuestros profesionales, se vayan formando para poder de verdad conocer las soluciones que proponemos a nuestros clientes y ponerlas en acción, tanto primero entrenando en nuestros propios sistemas como luego en los sistemas de nuestros clientes. En segundo lugar, que somos cercanos, tanto en nuestro trato en el día a día, en el más personal entre nuestros profesionales y los clientes, como en lo que al servicio se refiere. Intentamos no ser una empresa de grandes implantaciones y luego irnos y no saber nunca nada más de lo que hicimos, sino hacer un acompañamiento más en el día a día y que nuestro servicio sea más a largo plazo, viendo cómo va evolucionando el sistema de nuestros clientes y qué podemos proponerles para mejorar. Y por último, somos distintos, tenemos una filosofía propia que se llama Corporate Balance, que se basa en el equilibrio entre los tres pilares que forman ORECA, que son nuestros clientes, después el conocimiento, que es en el que tratamos de invertir mucho para poder ser especialistas, como decía antes, y por último, los propios profesionales. ¿Cómo nos organizamos? Pues estamos organizados en ocho equipos, siete totalmente, 100% especializados en SAP, de los cuales cuatro son funcionales, especialistas en los distintos módulos de logística, recursos humanos, finanzas y customer experience y tres más técnicos, desde Analytics, desde el equipo que se dedica a explotar la información y poder volcarla en cuadros de mando y demás, pasando por administración de sistemas y basis y, por último, el nuestro, el que representamos hoy, que es el de user experience e integración, que luego incidiré un poco más en qué hacemos. Luego tenemos un octavo equipo de Tekin, que trabaja de una manera más transversal, no solo con tecnologías SAP, sino con otras tecnologías de cara a dar soluciones a la pequeña y mediana empresa. Paralelamente, disponemos de seis equipos de trabajo, seis grupos de trabajo, que tratan otros temas que tienen mayor o menor relación con nuestra actividad, pero que son importantes. El primero de ellos es Orquídea, dedicado a la investigación y desarrollo. Después tenemos a Bicain, dedicado al aseguramiento de la calidad de nuestros servicios de mantenimiento. Después está Neureka y Equin, que respectivamente se dedican al fomento del uso de la euskera y de la responsabilidad social en Oreka. Después está Euskari, que es un equipo interno dedicado especialmente a la mejora del proceso comercial. Y, por último, el CAR, dedicado a la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores. ¿En qué podemos ayudar desde Oreka a nuestros clientes? En cualquiera de estos servicios que aparecen en la lista y que dependen un poco del punto en el que se encuentren nuestros clientes. Puede ser una implantación de un producto estándar desde cero o la creación de un evolutivo sobre un producto que tenemos que adecuar a vuestras necesidades o mantenimiento de vuestros sistemas en el día a día, así como formación, asesoramiento, migraciones, etc. Dependiendo de vuestra situación, dentro del porfolio de servicios de SAP, ahí estaremos. Hemos hablado de los equipos que forman Oreka y, obviamente, todos ellos abarcan un área de conocimiento muy amplio. Pero siempre intentamos trabajar de manera transversal, es decir, no hacer proyectos únicamente, puramente de un tema, sino que combinen fuerzas y creemos sinergias entre los equipos, de manera que podamos ofrecer al final el mejor resultado. Y ya hablando un poco de nuestro área, del área de User Experience e integración, ¿qué hacemos? Pues vamos en un área de las técnicas de Oreka, como os comentaba, y nos enfocamos principalmente en dos áreas. El primero es el de User Experience, en el que intentamos, con la tecnología que nos ofrece SAP, más todo lo que podamos sumar al carro, crear las interfaces de usuario para el usuario final, sea cual sea el área de negocio al que queramos dedicarlo, ya sea recursos humanos, finanzas, producción, cualquier aplicación en la que estemos trabajando con SAP y que requiera que el usuario esté ahí e intentamos hacer que ese trabajo sea lo mejor, lo más fácil posible, pues con interfaces lo más intuitivas posibles. Y el otro área es el de integraciones, que va más enfocado a comunicaciones, a intercambio de información entre sistemas, normalmente y principalmente comunicaciones de SAP con otros sistemas externos o internos de vuestra organización, con el fin de hacer que, aunque sean tecnologías distintas, se puedan hablar de la manera más natural posible. Dentro del equipo, contamos con dos Recognized Expertise que avalan nuestro conocimiento en base a certificaciones, ahí tenéis algunas de las que contamos ahora mismo en el equipo, y por otro lado, pues nuestro trabajo en proyectos que han sido avalados por los clientes. Esos dos Recognized Expertise son, uno, en Business Process Management e integración, y el segundo en User Experience. Ya en esta anterior diapositiva hablábamos de, o sea, había un apartado dedicado a producto propio. Desde UCSI, muchas veces intentamos, o bueno, trabajamos para crear producto propio que sea, que aporte un valor añadido a nuestro trabajo y que complemente ese servicio y esos productos que ya nos ofrece SAP con el estándar, pero no solo desde UCSI, sino que todas las líneas de ORECA dedican horas de trabajo a intentar sacar este tipo de productos adelante. De hecho, hoy, pues lo que os vamos a presentar es también un producto propio, pero en este caso orientado a la factura electrónica. También, como ya os decía, estamos reconocidos por SAP en muchas áreas, en nuestro caso se ha hablado de los dos de UCSI, pero en distintas áreas de negocio y distintas industrias tenemos este reconocimiento conseguido por el trabajo que hemos realizado, tanto en proyectos como en certificaciones. Y ya acabando, pues os voy a dar unas cifras del trabajo y la evolución de ORECA en 2020. Pues, por ejemplo, el año 2020 acabamos con 147 proyectos terminados, la plantilla creció en torno a un 21%, se consiguieron mantener 20 recognized expertise y una cifra que la verdad es que es de las más llamativas, durante 2020 se dedicaron más de 16.000 horas de nuestros trabajadores a formación. Con lo cual, pues aquí vemos un poco ese esfuerzo que realizamos por ser especialistas, como os decía antes. Y ya para terminar, pues os dejo una imagen con algunos de nuestros clientes en los que hemos realizado esos proyectos que comentaba antes. Acabando aquí con la presentación de ORECA, os voy a dar paso ya a Conyune para entrar en materia y hablar de lo que hoy veníamos a hablar, que es la firma electrónica en SAP con Validete y Teiri. Entonces, ya os voy a poner un poco en contexto. Ya venía siendo una tendencia, pero en los últimos años, con motivo del distanciamiento social, por la pandemia que ha ocurrido, las gestiones online y el intercambio de documentos a través de dispositivos electrónicos o internet, cada vez son más usados. Aunque este no es el único motivo, ya que la eliminación de papel también es algo importante, ya que beneficia al medioambiente y también simplifica la organización de los documentos en las empresas. Por primera vez en esta presentación estamos hablando de la firma electrónica y antes de continuar, me gustaría lanzar unas preguntas al aire. ¿Sabéis qué es la firma electrónica? ¿Es la misma firma electrónica que firma digital? ¿Para qué sirve o por qué se usa la firma electrónica? Si buscamos una definición de firma electrónica, por ejemplo, la definición que tiene en Wikipedia, dice que es un concepto jurídico equivalente electrónico al de la firma manuscrita, donde una persona acepta y da por validado el contenido de un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico legítimo y permitido. Lo que quiere decir es que la firma electrónica es como si firmáramos en papel con un boli y hagamos un garabato como de normal hacemos. Por lo tanto, la firma digital y la firma electrónica no es lo mismo. La firma electrónica es el fin y la firma digital es uno de los medios. Para llegar a la firma electrónica podemos usar diferentes medios, como puede ser una contraseña y un usuario, la biometría, un PIN o la firma digital, que sería un certificado que tenemos en algún lugar. El uso de la firma electrónica puede ser para diferentes documentos, como en este caso podemos hablar de contratos comerciales, presupuestos, contratos laborales, facturas, envío de nóminas, asistencia a cursos. Al fin y al cabo, la firma electrónica solo consiste en aplicar a un documento evidencias de que la identidad de la persona que está firmando es la que dice ser. Así es. Así que, vista la importancia y cada vez mayor utilidad de la firma electrónica, en Horeca llevamos tiempo buscando cómo dar solución a este tema desde ABAP, desde PI, desde distintos medios y en este camino por encontrar la solución para poder, por ejemplo, generar factura electrónica, envío de nóminas firmadas desde la empresa por email, por ejemplo, pues nos hemos encontrado a esta empresa que se llama Validita ID y que, no siendo especialista en SAP, sí que es muy especialista en soltar soluciones de identidad digital, de firma electrónica, y por eso, pues hemos iniciado y hemos empezado a trabajar con ellos. De todas formas, no solo son expertos, no solo dan una solución técnica a este problema o a esta casuística de la factura electrónica, sino que lo que aportan y que de verdad tiene valor es que aportan una base jurídica a todo este proceso de la firma electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos actúan como terceros aportando responsabilidad, neutralidad y seguridad en cada una de las operaciones que se llevan a cabo usando sus soluciones. De hecho, pues todos sus productos o soluciones cumplen con las distintas certificaciones, estándares y esquemas a nivel internacional. La EIDAS, la ISO 9001, la ISO IEC 27001 y otras tantas de las cuales no os voy a hablar porque yo no tengo ni idea, pero que si queréis saber más, cuando os pasemos el material, tenéis el enlace sobre el logo de Validete ID donde en su página web, además de presentarse y explicar todo su solución, explican muy detalladamente y muy bien cómo trabajan todos estos temas de firma electrónica para asegurar que cuando dos personas o dos actores utilizan sus soluciones para emitir un documento y que éste sea firmado, esa transacción tenga una base legal válida. Como os decía un poco al principio, Validete ID es el nombre de la empresa, pero su solución de firma electrónica tiene otro nombre, que es BitSighter. es una solución técnica que permite crear distintos tipos de firma y que además cuenta con una API de integración que nos va a permitir utilizar todos estos tipos de firma desde otros productos, como es en este caso SAP para nosotros. Os voy a contar un poco estos tipos de firma para que veáis la diferencia entre ellos y qué aportan unos y qué aportan otros. Teniendo como nexo común que todos ellos su objetivo es obtener evidencias que aseguren que esa firma es válida y que cuenta con toda la información posible para asegurarlo. La primera es la firma biométrica. Es para escenarios presenciales y también con posibilidad de que sean offline, es decir, sin conexión a internet. En este caso las dos personas que intervienen en esta firma se encuentran en la misma ubicación y esta firma consiste en realizar un garabato al igual que lo hacemos sobre un papel pero en este caso sobre una tableta adecuada que recogerá información biométrica del firmante como la presión, la inclinación con la que utiliza el boli, la velocidad con la que realiza el grafo y otro tipo de información pues que son características de cada persona. Estos datos junto con un sello de tiempo y un certificado de uso único se incrustarán dentro del documento para conformar todas esas evidencias que al final darán validez a la firma. El segundo tipo es la firma remota. Sirve para los escenarios contrarios al que os estaba comentando. En este caso las dos partes no están en la misma ubicación y lo que permite este tipo de firma es que el que va a realizar la firma no tiene por qué estar no tiene por qué tener nada instalado. Él va a recibir un email en el que va a obtener una URL un enlace al documento que tiene que firmar podrá acceder a él e introduciendo su teléfono móvil o si el emisor ya ha indicado el teléfono móvil previamente lo que solicitará es que se le envíe un código de uso único un PIN que tendrá que introducir para ya con ese código sí que acceder al panel de firma ahí tendrá un podrá realizar una firma gráfica muy sencilla y finalizar la firma. Este es uno de los casos que vamos a ver posteriormente así que no me extiendo mucho más. Pero bueno en cualquier caso en este caso todas las evidencias que se recogen son esos pasos previos que va a seguir el firmante hasta llegar a efectuar la firma es decir ha validado que es el dueño de ese email ha validado que es el dueño de ese teléfono móvil ha introducido ese one time password y después ha realizado la firma también se incrustará información de geolocalización y de sello de tiempo y todo eso formará la firma final. El tercer tipo es la firma centralizada la cual también vamos a ver posteriormente este tipo de firma es para uso interno de las organizaciones se utiliza cuando en los casos en los que en una empresa se tienen que generar se tienen que realizar firmas en lote y todas esas firmas las tiene que hacer pues una o dos personas representantes entonces lo que consiste es en que los certificados digitales con los que firman esas personas van a estar custodiados dentro de la plataforma David Seigner y cuando se lance una firma de este tipo el firmante solo va a tener que acceder a su página web podrá seleccionar todos los documentos que quiera firmar y simplemente introduciendo un código podrá firmarlo el siguiente tipo es Smartcard que se basa en una aplicación móvil que te la descargas y te va a permitir firmar documentos con tu DNI electrónico la firma Stamper es una firma para escenarios automáticos como puede ser por ejemplo la generación de la nómina para todos los empleados de una empresa en la que podemos hacer que según se genera el PDF se firme automáticamente sin que intervenga una persona también con la custodia de los certificados en la plataforma y por último el e-delivery que no es una firma electrónica en sí sino que se parece más a lo que conocemos como Burofax en el mundo analógico y lo único que va a hacer es recoger evidencias de que el usuario que recibe el documento lo ha abierto y lo ha visto en cualquier caso June antes ya os ha mencionado algunos tipos de documentos que podemos firmar o que son susceptibles de firma electrónica muchos de ellos se enmarcan en distintos procesos de negocio y soluciones que están cubiertas con productos de SAP como puede ser SAP RP S4 HANA el CRM sobre la plataforma SIFOR HANA soluciones de recursos humanos como todos los módulos y los módulos de SuccessFactors o todo lo que podemos hacer con el RP para el pequeño SAP Business One entonces todos estos productos ofrecen funcionalidad que como resultado tienen contratos presupuestos contratos laborales factura albaranes pedidos etcétera y que se requiere que pueden requerir que sean firmados por otra persona entonces lo que buscamos con esta integración es que sumar a estos procesos la solución de Buildsigner lo que nos puede llevar es a conseguir incorporar la firma electrónica procesos estándar con incorporar la firma electrónica procesos estándar podemos conseguir que los documentos firmados se anexen a los objetos de negocio en el menú de SAP también podemos incorporar la firma electrónica a escenarios que no existen que son a medida como vamos a ver un ejemplo posteriormente también podemos integrar la firma en interfaces de usuario pues que son conocidas por nosotros como puede ser Fiori o desde una transacción clásica de SAP y por último podemos generar las peticiones de firma con información ya disponible en el sistema sin tener que picar de cero todos los datos necesarios para esa firma ahora os voy a presentar un poco la aplicación que hemos desarrollado es una aplicación que tenemos alojada en el portal que está destinada a la firma de documentos en SAP con firma electrónica tendríamos varios diferentes procesos en el primer proceso nos centramos en una aplicación para clientes en este caso entraríamos por la pantalla de clientes y nos mostrará un formulario en el primer campo que es para seleccionar el cliente tenemos una ayuda de búsqueda que está asociada a SAP donde nos va a mostrar todos los clientes que tenemos en la base de datos al seleccionar un cliente nos va a traer todos los datos que tenemos sobre ese cliente si tenemos su email su teléfono su NIF o CIF y su nombre todos estos datos podrán ser modificados en este formulario por si queremos enviar el documento a firmar a una persona en concreto y de la empresa tenemos un email general seleccionaríamos el documento que le queremos enviar y pulsamos enviar a la persona le llegará un correo como el que vemos en esta imagen de aquí con el acceso al documento para su lectura y firma al acceder a este documento tendrá que introducir si hemos introducido ya el teléfono donde le llegará un PIN al introducir el PIN podrá firmar en la pantalla de su móvil o ordenador como si estuviese firmando en papel una vez este documento esté firmado se enviará el documento de diferentes formas para su almacenamiento primero se enviará al firmante con un correo como ha recibido el documento sin firmar también podremos descargarlo desde un monitor que tenemos en la aplicación y se anexará al cliente en SAP en el segundo proceso tenemos otra pantalla que se llama otros en este caso no está anexado a ningún objeto de SAP entonces tenemos dos opciones la firma remota y la firma centralizada si seleccionamos la firma remota nos aparecerá un formulario como el de clientes solo que no habrá ninguna ayuda de búsqueda ya que vas a poder mandar el documento a firmar a cualquier persona en este caso introducirás el nombre de la persona el email y el needs div y el número de teléfono o podrás permitir que esta persona introduzca su número de teléfono adjuntarás el documento que le quieres enviar a firmar y lo envías en los siguientes pasos son iguales que en el caso anterior exceptuando que no que no se anexará a nada en SAP teniendo en cuenta la firma centralizada que es la que vemos en esta imagen en el formulario el dato más importante es el NIF-CIF ya que está asociado a un usuario de Validated ID donde están almacenados los certificados que tiene esa persona entonces a este firmante recibirá un correo con el acceso al documento pero el acceso le llevará a su cuenta ahí verás un listado de documentos que tiene pendientes de firma y podrás seleccionar uno o varios para firmarlos en lote o de uno en uno una vez firmado se enviará al correo del firmante y podremos descargarlo también desde el monitor ahora pasamos a ver la demo donde veremos estos procesos que acabamos de explicar más detalladamente y en un caso de uso más real para ello vamos a pasar a compartir el navegador y bueno lo que os contaba yune vamos a ver esos dos procesos y esos dos procesos los vamos a enmarcar en dos casos de uso concretos o dos historias por decirlo de alguna manera la primera va a ser queremos enviar un certificado de prestación de servicios a uno de nuestros clientes para que nos lo firme para presentarlo por ejemplo a un pliego al que nos queremos presentar y el segundo caso de uso va a ser un caso en el que estamos en un proceso de contratación de un nuevo empleado pero previo a la contratación le vamos a mandar el anexo de confidencialidad de la empresa que tiene que ser firmado por las dos partes entonces vamos a hacer primero una firma remota para que el futuro nuevo empleado firme primero y una vez que él firme se incorpore de nuevo al proceso de firma para que el gerente de la empresa firme todos los anexos de confidencialidad que tenga pendientes utilizando su certificado el cual ya tiene custodiado en su solución de bitseigner de la empresa entonces empiezo yo con el primer caso accedemos a la aplicación desde el mosaico de clientes elegimos uno de los clientes esta información la está obteniendo de la transacción BP de los business partners de SAP entonces voy a elegir el cliente que he preparado para la demo que es el 1515 empresa sin firma Spain sociedad limitada esto al elegir el cliente me va a traer todos sus datos de contacto de los disponibles en la BP vamos a tener el correo de área en este caso para poder controlar los correos que vamos a ir recibiendo y me va a seleccionar me selecciona también el teléfono en el que vamos a recibir el código y también me informa el CIF del cliente que he elegido entonces selecciono el certificado que le quiero enviar que os lo voy a enseñar para que veáis que por el momento este PDF no tiene ninguna firma lo selecciono y lo mando a enviar vale una vez enviado pues esperamos unos segundos y recibiremos un email de Validated ID con el correo que nos informa del enlace para acceder al documento lo abrimos nos abre el documento y lo podemos ver que está sin firmar entonces aquí vemos que nos ha dejado un área reservada para realizar la firma le damos a firmar y entonces ya como antes hemos indicado el teléfono ya lo tenemos indicado y podemos pedir que nos manden un código por SMS o por llamada vamos a hacerlo por llamada para que todos seáis partícipes de la recepción del código esperamos unos segundos y nos llaman hola para escuchar el código de verificación de su teléfono para mi signer pulso cero pulso cero gracias su código es 4 1 7 3 5 8 vale y con esto ya tengo el pin lo informo y ya me sale el cuadro para que pueda firmar voy a hacer sin más una X para no complicarme y le doy al botón firmar espero unos segundos firma completada y lo mismo lo que os decíamos antes recibiremos por email el documento firmado si lo abro veo que ya se ha creado ese cuadro con la firma que acabo de realizar y también lo que os comentábamos antes si accedemos al cliente 1515 en la transacción BP y vamos a su menú GOS a la lista de anexos veremos que aquí se ha subido el certificado que acabamos de firmar lo tendremos en el monitor lo veremos posteriormente vale después tenemos ya la firma que no va a estar asociada a un cliente de SAP y que nos va a contar Juni vale pues entrando desde otros nos sale este nuevo formulario en donde primero sale seleccionado el tipo de firma centralizada si cambiamos a remota ya que nos interesa primero porque vamos a hacer un contrato de confidencialidad tenemos que firme un futuro empleado que aún no tenemos registrado ni nada pues vamos a hacerlo como firma remota aquí deberíamos escribir todos sus datos su email donde queremos que le llegue el correo y vamos a permitir que esta persona añada su teléfono ya que todavía no sabemos cuál es identificaremos un CIF o un NIF y añadimos el el contrato aquí queremos añadir el contrato a firmar que es un contrato de confidencialidad donde tiene que firmar la persona que va a ser futuro empleado y el gerente lo adjuntamos y le damos a enviar esperamos un poco para que se envíe y recibirá esta persona recibirá un correo igual que el cliente con el documento a firmar aquí podemos acceder al documento la persona puede leer todo el contrato para para firmarlo o no firmarlo y tiene aquí el hueco donde la firma se va a crear pulsamos firmar y como no hemos añadido antes el correo la persona tiene que añadir su o sea el teléfono tiene que añadir su teléfono para que le llegue el pin para firmar este proceso es el mismo que el anterior del cliente para escuchar el código de verificación de su teléfono para insignar el pulse cero gracias su código es 7 8 9 1 7 de nuevo una vez introducido el código le damos a firmar y en el recuadro realizamos la firma finalizamos y una vez firmado el documento van a llegarnos por correo y también podremos descargarlo del monitor como veremos luego vamos a descargar el documento firmado por Dara para subirlo para que lo firme el gerente de la empresa volvemos a la pantalla de otros seleccionamos la firma centralizada y añadimos los datos del gerente el NIF que añadamos aquí es el que va a estar asociado a la cuenta del gerente en este caso tenemos que añadir el contrato que ya ha firmado Dara y el NIF asociado a la cuenta para que le aparezca entre sus documentos pendientes de firma enviamos el documento a firmar y igualmente recibirá un correo este correo en vez de llevarnos directamente al documento le permitirá acceder a su cuenta al acceder a su cuenta no verá únicamente el nuevo documento sino que verá todos los documentos pendientes de firma en este caso tiene varios contratos para firmar podríamos ver cada uno y firmarlos firmarlos de uno en uno pero en este caso por ejemplo tenemos dos pendientes de firma que son dos contratos de dos personas diferentes entonces los seleccionamos ambos y firmamos los seleccionados aquí introduciendo solo el pin del certificado correspondiente a esta persona firmaría ambos documentos una vez firmados le llegarán todos los documentos que ha firmado en diferentes correos por ejemplo el correo de Dara que acabamos de firmar sería la firma que ya habíamos visto de Dara y el nuevo firma del gerente el anterior contrato que ha firmado también también lo podemos ver desde el correo este estaba sin firmar por otra persona así que solo ha firmado él ahora habría que enviarlo para que lo firmara el otro firmante ahora una vez ya todos los documentos firmados podemos acceder a este último pantalla que tiene nuestra aplicación que sería el monitor desde aquí podemos ver todos los documentos que han sido enviados esa firma con el nombre del cliente el ID el email al que se le ha enviado si el teléfono ha sido indicado previamente también aparecería el tipo de firma que ha realizado y si está firmado o no firmado vamos a filtrar por la fecha de firma para ver los que hemos enviado hoy y por ejemplo el de la empresa sin firma vamos a verlo y vemos como aquí aparece la firma del cliente y desde aquí podríamos descargar el documento a cualquier ubicación de nuestro ordenador de esta manera podríamos almacenarlo con todos los datos que tengamos de ese cliente por otra parte podremos descargar también el documento del contrato de confidenciales completamente firmado desde la última firma de Miquel o desde la de Dara parcialmente firmado vamos a acceder al completamente firmado y aquí vemos las dos firmas que hemos realizado se podría descargar igualmente a cualquier ubicación del ordenador para almacenarlo vale y con esto pues os hemos enseñado un poco la solución o los dos casos que queríamos enseñaros uno que es una integración con un objeto de SAP concreto y la otra pues un envío para firmar más agnóstico o no estándar que no va a ir relacionado con ningún objeto de SAP de momento pero que nos permite pues desde el mismo desde el mismo SAP mandar documentos para ser firmados y luego sí que incorporarlos o no a un caso eso sí lo que queremos también que quede claro es que en este caso hemos usado el objeto cliente y lo hemos asociado al business partner pero podría ser un empleo asociarse el anexado a un documento o sea perdón a un empleado a un proveedor a una factura a un albarán a cualquier objeto con el que queramos trabajar en SAP así que con esto pues vuelvo a la presentación y terminamos la demo y no sé si han surgido alguna pregunta entiendo que las llamadas a la API de BitSigners se hacen desde el backend de SAP con ABAP sí efectivamente o sea es una en este caso os hemos enseñado una aplicación Fiori la parte visual es solo la parte de formato pero la lógica de negocio sigue estando en ABAP así que si las llamadas se hacen desde el backend en este caso como lo hemos hecho sobre S4 HANA es ABAP si fuera una integración con Sales por ejemplo con el CRM pues tendríamos que hacerla en otro tipo de tecnología sobre SAP Cloud Platform como es Java etcétera pero en este caso sí y luego entiendo que el mail con el documento firmado lo hace BitSigners automáticamente eso es cuando lo que hacemos es hacer una solicitud de firma a BitSigners tú luego entras a BitSigners a firmar el resultado el envío de los emails lo hace BitSigners pero nos devuelve el churro el PDF firmado y lo guardamos en SAP donde lo podemos anexar lo podemos trabajar con él como queramos si es esto correcto con una integración por la versión de SAP no o sea en principio la parte de llamadas a la API utilizamos clases SAP que en una versión Netweaver 7.3.7.4 o incluso igual alguna menor o sea no hemos encontrado una limitación es la clase de HTTP para llamar a clases HTTP que lleva desde hace mucho tiempo en uso así que no no vemos limitación pues aquí tenéis nuestros emails luego posteriormente os vamos a mandar el material y podéis consultarnos para cualquier cosa podéis preguntarnos cómo podría aplicarse esto a otros procesos de negocio que vosotros estéis pensando y nada pues hablamos luego como siempre así que si no hay nada más muchas gracias por vuestra atención y terminamos aquí un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!